¿Se va al rato o me voy yo? Bueno, llévatelo. No, ya mismo. No, porque lo que no vive acá sos vos. Yo es mi casa. Ahí decido yo. Yo decido lo que me voy. Pero vos no estás acá. Sí, es mi casa, yo. Es mi casa. Es mi casa. Si vos tuvieras tu casa, yo estoy ahí. Yo voy todos los santos días de Dios a limpiar y a ponerla hasta que se venda. Porque es el sacrificio de mi vida. Es mi casa, ¿me entendés? Es mi casa. Y yo en mi casa voy a hacer lo que yo quiera. Cuando vos te vayas a tu casa a hacer lo que quieras. Pero en mi casa no va a haber gato. No va a haber gato. No va a haber gato. ¿Entendiste? ¿Por qué no? Porque yo no lo quiero. Me da asco. Pero se porta bien. Porque no quiero gato. En mi casa, si yo hubiera estado ese día que lo trajiste, no lo ponías. Porque es mi casa. Yo decido lo que pongo y lo que saco. Pero no vivís acá. Sí, pero es mi casa. Yo voy. Sí, es mi casa. Es mi casa. Está vivo. Sí, es mi casa. Muy bien señoras y señores Y con esta música Así me pone ya en tono Le vamos a dar la bienvenida No sé si es Rosarino de origen o vive en Rosario Entre Rianos Ya son 17 años Voy por el 18 en Rosario Señoras y señores con nosotros Paul Nada Que como muchísimos casos Sucede en nuestro programa Si no lo conoces You should Deberías conocerlo Y a partir de este momento Creo que seguramente lo vas a empezar a conocer A Paul yo lo conocí también A través de otro artista absolutamente genial Que es Nico Bacal Un artista plástico Que generando un proyecto Me dijo Mira estas canciones De este chico De este señor Que te pueden servir Y de un momento me bajó Una serie de versiones Muy en este plan De los redonditos De ricota Claro Que yo Con esto me termino de enterrar Para siempre Yo odio bastante A los redonditos Yo los odio grosso A los redonditos de ricota Detesto a los redonditos de ricota Y escuché las versiones Y me parecieron geniales Y dije Si un tipo tiene la capacidad De convertir algo Que a vos no te gusta nada En algo que te gusta mucho ¿Cuánto valor tiene eso? Y entonces apareció Paul En nuestra vida de golpe Y siempre fue a la distancia Porque nunca llegó a Buenos Aires En todo este tiempo Finalmente vino Y muchas gracias por venir Es una especie de honor Para nosotros Hoy casi nos llevo también Que hayas venido Sacate un poco Que hayas venido De Rosario Ruta 9 Buenos Aires Y a la radio directo Si, si, si Llegué directo para acá Estoy tratando de apagar el celular No estoy esperando Bueno, si llama Atendés Y vemos quién es Tal vez ¿Quién te puede llamar? Una grupia Una novia Tu mamá ¿Quién te suele llamar? Justamente lo que quería evitar Es tener que dar Algún tipo de respuesta Como esa Ah, ok Sí, sí Yo estoy tratando de apagarla Pero tu neurosis Te llevó a presentar Esta situación Increíble Increíble No se quiere apagar Se apaga solo Pero cuando se tiene que apagar No se apaga Bueno Es como las mascotas Como los perros Viste Que responden Como sus amos Viste Es un móvil neurótico Obvio Bueno, pero Estás radicado en Rosario Y cada tanto Venís a Buenos Aires Y juntás fechas Digamos Y hacés como Sí, vengo bastante seguido En realidad A veces si no vengo a tocar También vengo a visitar amigos Y nosotros queremos Que se venga a vivir acá Con Roger Ya le estamos quemando la cabeza De los 13 años ¿Quieren que se haya vivido a tu casa? No, bueno Por ahí No, pero bueno Está ahí Claro, pues se le dejó el gato Entonces necesitaban otra mascota No No, sí, sí Bueno, tengo muy buenos amigos También acá O sea, tocar no es el único motivo Por el que vengo Digamos También vengo a visitar gente Y bueno Tengo una relación bastante Afectiva con Buenos Aires En general Digamos Y esa que te permite Disfrutar yendo Y también sabiendo que te vas Como el famoso El ticket de regreso ¿No? Sabiendo que Lo que pasa un poco eso Eso lo hemos hablado también Con los amigos de acá De si no será Como la trampa De no estar acá Digamos La que hace que disfrute Tanto cada vez que vengo Pero bueno Por ahora Me gusta mucho Digamos Venir a Buenos Aires La paso muy bien Cada vez que vengo Bueno Nico Es uno de los amigos Que suelo venir a visitar también Así que Este Nada Siempre está bueno Pasar por acá Y es buenísimo Porque Digamos Tal vez Aunque las Catalogar las cosas Es siempre como Medio pelotudo Este Tiene un perfil Como indie Digamos ¿No? Digamos Tu obra Y al ser indie En Rosario Es como Doblemente indie ¿No? De alguna manera Claro Y si venís Entre Ríos Es triplemente indie Sí Directamente Es como exótico Sí, sí, sí Re contra indie Pero digamos Que últimamente Creo que por el tema De la comunicación A nivel internet Y demás Todos los pequeños pueblos Tienen su bastión Indio Su bastión heavy Su bastión auténtico O sea como que No es que todo Está totalmente centralizado Sino como que Hay pequeñas embajadas En todos los lugares De gente que gusta De determinadas cosas ¿No? O sea Claro, claro Sí, o sea Sigue atendiendo acá Ajá Pero Dios está vivo Sí, sí, sí Pero bueno Gracias a internet Digamos que es muchísimo Más fácil Comunicarse Bueno, es una obviedad Lo que estoy diciendo Pero Yo digo Concretamente Que si no fuera por internet Yo creo que no hubiera podido hacer Ni la mitad de las cosas Que he podido hacer En estos últimos Tres o cuatro años Seguro que no Para contarle a la gente ¿Qué has podido hacer Justamente en estos Tres o cuatro años? Bueno, ahora En cuanto a lo musical Concretamente De este proyecto Que se llama Polnada Yo además tengo otros dos proyectos Uno que se llama Mi familia Ah, ¿por no te llamás Polnada? Yo me llamo Pablo No, pero ¿Puedo quedarme con Polnada Y no conocer nada De tu vida real? Gracias Por supuesto Ok Este proyecto En sí Digamos Con este proyecto Pude Como desarrollar Bueno, ahora estoy en el cuarto disco Que estoy esperando para editarlo Digamos, está terminado Que es un disco Que creo que es tremendo Yo estoy muy contento Con, bueno Tuiti González En la producción De algunas canciones Con Natalia Lafourcade Cantando otras Con, o sea Invitados Así, tremendos Este, pero además De eso Que es una cosa Que le da como cierta jerarquía Al disco para mí Y no es algo Que me parezca Poco importante Este, además Estoy como muy contento Con lo que Con lo que Quedó Digamos En ese disco El trabajo de la gráfica También es increíble Pero bueno Todavía no sé cómo Lo voy a editar Porque sigo haciendo indie Digamos Este, pero bueno Además de eso Terminé tres producciones O sea La primera Que es esta Que estás viendo acá Que se llama Querés estar solo Que la edité en el 2008 En forma independiente También Este, saqué un crédito Para eso No Está buenísimo Es una broma Este, después Trabajé con otro Artista visual Que también es muy amigo De Nico Que se llama Adrián Villarrojas Y para él Hice un trabajo Que es un trabajo Más conceptual Son tres canciones Cantadas en inglés Todo está en un Bandcamp Que se llama Pornada.bandcamp.com Pueden verlo Y descargarlo De ahí Yo ya lo subí A nuestro Facebook Bandcamp Bandcamp Y el tercer trabajo Que es este Que es un EP De covers De De Los Redondos Son cinco Son cinco canciones En un principio Esto era un trabajo Que la intención Era hacerlo absolutamente Artesanal Yo creo que quedó En ese plan De hecho los discos Los repartí Casa por casa Yo Era como Todo una Un trabajo Este El diseño La primera edición Que eran 30 discos Nada más Lo hicieron unos chicos Que son artistas visuales Que tienen un grupo Que tenían en aquel momento Que se llamaba Iván Rosado Que ahora cerró Bueno Ellos hicieron la edición Por eso tiene este perfil así Después Un tiempo más tarde Hicimos una edición Un poquito más Este No sé cómo diría Como más Más seriada Que le hicieron los chicos De Polvo Buró Que también es un sello independiente Allá Que está trabajando muy bien Y que Bueno Está hecho por pibes Que están laburando A full Para Que Dicho sea de paso La fecha en Tecnópolis Se generó a través Del trabajo que hicieron ellos De este sello Bueno Y ahora estoy en esto Que es el tercer El cuarto Sería el segundo disco De estudio oficial Así Digamos Porque este por ejemplo Dice grabado Durante los meses de junio julio En un dormitorio Con una placa de audio Ahí en micrófono Exactamente Era el chiste De hacer algo Lo más Lo más cercano posible A esa relación Que por ahí El que es músico Que sacó Por primera vez Una canción En la guitarra Está en el cuarto Tocando Sí Y esa sensación De wow Este es el mismo acorde Del tema de Pink Floyd Como Una cosa así Me sale Sí me sale Y era como reproducir Eso un poco Ese era el chiste Nació como Como vos Fan de los redonditos O como un elemento De experimentación Conceptual Digamos Voy a abordar esto No no El chiste era como Generar De hecho hay un texto Que viene con el disco Que lo escribió David Que es otro artista visual Que ahora vive acá Pero que es de Rosario El chiste era como Generar una especie Era como una especie De experimento De crear un supuesto recuerdo Yo cuando los redondos Eran una banda Digamos Eran la banda Así en el noventa y pico No los escuchaba Para nada O sea Los escuchaba en la radio Los escuchaba Pero no tenía una relación Con la banda Hace cuatro o cinco años Me puse como Hacer casi un trabajo De investigación Sobre los redondos Porque tenía la necesidad De entender Qué pasaba ahí Y sentí que entendía Algunas cosas Entonces Lo que habíamos hablado Con David Era Hacer como Este trabajo De bueno Qué hubiera pasado Si en el noventa y cinco Yo hubiera sido fan De los redondos Y hubiera tocado Las canciones De los redondos Cuando tenía Dieciséis años Es casi un experimento Mental Una cosa así Y bueno Y este es el resultado De eso Además que a mí me gusta Mucho tocar covers Yo disfruto mucho En todos los recitales Hago por lo menos Uno o dos covers Para mí es como Un placer Enorme Eso Y aparte de los redondos Quienes son los motivos De cover Por nada Y Spinetta Bjork Ricky Martin Ese es buenísimo Esa versión No es genial Bueno Escuchamos una versión Ya mismo ¿Querés escuchar Ricky Martin Por Polnada? Sí, dale Sí, sí, por favor Bueno, lo traje preparada Dale, dale No importa Nada está del todo preparado En este programa Gracias a Dios Señoras y señores Ha vuelto la música En directo A la música en vivo Él está vivo Esto es Polnada En un momento de fogón Y covers Y afinación Antes de que empiece Amanecer Y vuelvas a tu vida Habitual Tienes que entender Que entre vos y yo Todo ha sido Puro Natural Tu Loca Manía Ha sido Mía Solo Una vez Dulce Ironía Fuego De noche Después Te levantas Y te vas Él te está esperando Quiere verte Luces Tu sonrisa Más Histérica Sos tan blanca Pero Tan fría Como la nieve Tu loca Mañana Ha sido Mía Solo Una vez Dulce Ironía Fuego De noche De noche Lleve Lleve Dia Mientras yo Me quedo sin vos Como un huracán Sin tú Sin tú Fuego de noche Nieve de día Nieve de día Por nada señoras y señores En vivo, en está vivo Tengo Una cantidad Abundante De agua Pienso Que no sé Qué es de cosas Está vivo Muy bien, estamos disfrutando de la visita de Paul Nada y que está tocando en vivo, que está buenísimo. Hacía mucho que no teníamos música en directo aquí en nuestro solo beat del patio del Liceo. ¿Por qué no nos contás y le contás a la gente sobre todo esta micro gira de fin de semana salvaje en Buenos Aires? Bien. Bueno, no tengo bien las direcciones, pero pueden entrar en el Facebook que está ahí en Paul Nada el Facebook. Pero bueno, esta noche voy a estar tocando en Temperley, en un lugar que se llama La Casita de Temperley, con una productora que se llama Helicópteros, que fue la que coordinó esta fecha. Queda en Irigoyen, 1-0-1-3-2. Me parece que sobra un número, pero bueno. Ah, puede ser. Suele hacer ese tipo de cosas. Bueno, el sábado voy a estar a una feria americana, por acá invitado por Sherman, también va a tocar Pablo Malory, se llama Beto Feria Americana. Santa Fe 4096, local número 22. Me parece una propaganda, una verdadería. Y el domingo vamos a estar tocando, junto con los chicos de Vuelven de la Derrota, Emiliana Arias y Gaby Mirinda, como parte del sello Polo Uro en Tecnópolis, a eso de las 5 y media, supongo, más o menos. La invitación está hecha ahora, no sé a qué la tocaremos, pero es en el trayecto de la tarde. Bien. Avenida General Paz, a la altura de la Shell. No, no la pesa. Bueno, es en Tecnópolis, supongo. Claro, en el día del niño va a ser un loco. Sí, 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 va a estar, pero bueno. ¿Tenés niños, familia, ese tipo de cosas, o sos solo? Tengo familia, tengo familia, pero no, hijos todavía no, todavía no, ya vendrá. Yo no sé si es como una cosa... Corté el teléfono por eso. No, 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 no volvía sobre eso, sino porque estaba pensando que este tipo de, también puede ser como un cliché, ¿no? Pero el tema del compositor, que siempre está como ligado a algo cuando compone y está haciendo las canciones. Supongo que la irrupción de los hijos genera cierto nivel de transformación casi inevitable en donde, aunque no quieras, una o dos canciones terminan cayendo en relación a eso, digamos, ¿no? El tema de ser padre, aunque sea de, no lo soporto más, ¿no? Te mataré. Porque en un punto me introdujo como en una cosa como de, ¿cómo se diría? ¿Territorio sensible, se puede decir? Sí, claro, bueno, sí, yo creo mucho en eso, en trabajar con la sensibilidad y con ser auténtico, sobre todo con la sensibilidad personal. Y bueno, intercambiar eso con la gente que se relaciona con la música que uno hace. ¿Encontrás un buen ámbito de diálogo justamente con otros artistas y con medio en el día a día para vivir en Rosario? ¿Te la pasás bien en Rosario? Sí, sí. ¿Hay onda en Rosario y es interesante vivir en Rosario? Sí, sí, bueno, ponele el sello este que te digo, Polo Uró, en realidad son un grupo de chicos que están trabajando muy bien, este, y sí, yo en general la paso muy bien, en resumen, digamos, para no empezar a tirar nombres y que después se me caiga uno y empezar a pasar a ganar. Pero, sí, sí, Rosario tiene una movida muy interesante, hay lugares que son muy copados para tocar y para, siempre faltan cosas, ¿no? Y, obviamente, seguramente mis amigos de Rosario ahora están pensando, pero si vos vives diciendo que nada, porque hay cosas que no existen, obviamente, ese lugar intermedio, como, ¿puedo decir un nombre de un lugar de acá? De lo que sea. Ponele como café vinilo acá, un lugar así en Rosario no hay, es o lugares más grandes o lugares como más chicos, o un barcito. O un N de Ateneo, o un bar para cinco personas. Hay un lugar, hay un par de lugares que son así, que sé yo, Berlín, por ejemplo, es un lugar que funciona de esa manera. El que está ahí sobre el río de mi amigo Pelú, uno que va en bandas, yo me acuerdo que fui de gira con Dante, uno que está ahí abajo. Ah, no está más. ¿No está más? No, Club Imperial se llama. Sí. Sí, duró muy poco. Oh, poco, 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 poco. Yo creo que tenía esa intención, ese lugar. Claro, por eso no funcionó. Oh, poco, poco. Va, yo creo que no funcionó, no sé, no sé por qué habrá cerrado. Este, pero sí, duró muy poco. Yo fui a ver a Dante también ese día. Mirá, estaban ahí en el mismo lugar. Yo fui con dos conejitas Playboy, si estuviste, te tenés que acordar. Sí, claro, porque. Por supuesto que sí. Mirá que le pasó, decíamos, estábamos con una amiga y una amiga, y me decía, ¿qué le pasó a Dante? ¿qué está haciendo? Bueno, fuimos de gira con Dante y dos conejitas Playboy. Vamos, estábamos grabando la serie. Lindo momento. Sí, es un clash con lo indie, porque viste que uno maneja muchas cuerdas, entonces está como de un lugar al otro. Recién te oía, y siempre te estás como refiriendo a amigos artistas visuales y demás, hay una interrelación más fuerte, o sea, limitás a la música o estás interviniendo en otras disciplinas, o haces trabajos también con otros artistas de otras disciplinas visuales, artistas plásticos, ¿cuánto te puede ver? Sí, todo el tiempo. Uno de mis mejores amigos es artista visual, bueno, Adrián es un amigo, Nico es otro amigo. Yo creo que también en los discos intento trabajar mucho con imágenes, digamos, es como un trabajo fuerte. Ahora, de hecho, estoy produciendo videos, que son videos que van a estar dirigidos al trabajo del próximo disco, pero bueno, que tienen otra búsqueda también. ¿Que los dirigís vos? Sí, sí. Ah, bien, eso era un poco lo que te decía. Demandado igual. Como que haces cosas por fuera de exclusivamente lo que es la música. Sí, sí, igual yo siento que todo, es como que todo tiene una conexión. Y un correlato en las distintas. Sí, sí, no sé cómo decirlo sin que quede como místico, pero en general cualquier cosa que hago siente que tiene una conexión con otra cosa, digamos, o sea, no solamente con el arte en sí, sino en general todo, me parece como que todo se alimenta de todo, digamos. Una vez, me acuerdo que teníamos una charla con un amigo, y decíamos, si solo hiciéramos música, ¿cómo hacemos para hacer música? Digamos, como eso. Ah, está bien. Sí. Tardé como 15 segundos, se cae, ¿viste? Tic-tac, me hizo mi canción. Tic-tac, ahí cayó. No, porque sí, es como que esa necesidad de alimentarse de otras disciplinas, incluso que no tenga que ver con la música directamente, con el arte, digo, directamente, es como algo permanente, digamos. Bien, bueno, vamos a escuchar un poco más de música, por favor, Paul, aparte veo que estás muy entusiasmado con el disco nuevo, ¿trajiste algo de eso o no? Eso está guardado porque hay que editarlo, obvio, cuando se estrena, ¿no? Está bueno, pero a mí me dio cosa porque no hay nada más lindo que ver un artista entusiasmado con su próxima obra o su obra próxima a editarse. Vamos a escuchar lo que seguramente a mucha gente le debe dar curiosidad, y después están los fans, que hay muchos por todos lados, que es el tema de las versiones, los covers de Los Redondos, ¿te parece? Hacemos una de esas. Ah, hablando de eso, el tema anterior, cortame un cachito la cortina, era como, era Ricky Martin, pero parecía Spinetta, ¿no? Viste, yo te dije, genial. ¿Era verdadera mente un tema de Ricky Martin? Claro, claro. Soño de noche, cuedo de noche. Que le debe haber escrito el que le escribe el que le escribe, Robbie Rosa. Me parece que ese tema no es de Robbie Rosa. Yo estuve buscando el autor, son dos autores, y nunca me acuerdo los nombres, pero yo pensaba que era de Robbie Rosa también. Sí, 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 sí. Una vez gritaba un grande Ricky Martin, yo dije, no, Robbie Rosa, y no era. Por eso me acuerdo que no era. Claro. Vamos a escuchar entonces a Paul Nada haciendo versiones de Los Redonditos de Ricota en Está Vivo. La hija del fletero linda, infinita, volvió a Madrid donde parece que no era. Que es feliz, ese día me mandó al descenso, recuerdo como su mirada me volteó, pero los que se quieren se dicen cualquier cosa, ay, si pudiera recordar sin rencor, en mi buzón hay un par de cartas suyas, fueron juntándose y no tengo el valor, todavía su amor me da descargas, nunca tuvo el Diego seco junto a mí, pero a los ciegos no le gustan los sordos y un corazón no se endurece, porque sí. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No calentas la misma cama por dos noches. Me reclamaba y no la quise oír Hice de todo por impresionarla Y dejé huérfano todo su pena Pero los que se quieren se dicen cualquier cosa Ay, si pudiera recordar sin rencor No me gustó como nos despedimos Daban tus labios rocío y no bebí Sopa de almejas es todo lo que como Siempre fui menos que mi reputación Pero a los ciegos no le gustan los sordos Y un corazón nos endurece ¿Por qué? No, no, no Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, no, no Bravo señores y señores Por nada que nos llevó a otra dimensión Nos relajó como dice Carla Sofía Nos puso en un estado muy bueno Muchísimas gracias por haber venido Por haber traído tu música Y de habernos traído este estado mental A pasaditas las 3 de la tarde Bueno, ya nos tenemos que despedir Gracias de verdad por haber venido Tenía muchas ganas de conocerte De verte y escucharte en directo Ha sido un placer Creo que para toda la gente también Vamos a recordar a las fechas Y los lugares para que la gente pueda ir a verte Este fin de semana es los shows de Paul En Buenos Aires ¿Cuáles son? ¿Vos lo sabés? Uno es en Temperley Hoy a la noche en No me acuerdo el nombre La casita de Temperley La casita de Temperley Mañana a las 8 En Santa Fe Al 4000 Beto Feria Americana Y el domingo en Tecnópolis A la tarde Vayan que es lo más Mi amigo Paul Un momento indie En lo Megamaxi Que es Tecnópolis En el Día del Niño Que nos hemos olvidado De hacer nuestro especial Del Día del Niño Bueno, no podemos hacer un sorteo No esperen de nosotros Que vamos a hacer un especial Del Día del Niño Tal vez lo hacemos el lunes O el martes O el otro domingo O tal vez O tal vez Negamos la existencia De los niños En esta tierra Bueno, un feliz día A todos los niños Y a las madres Y a los padres Que son los que realmente Se bancan a los niños Al principio Y después también Porque eso Lo tiene que bancar All the time Señoras y señores Nos despedimos Espero que hayan disfrutado De esto tan bonito Como lo hicimos nosotros Nos vamos a reencontrar El lunes Como todos los días A la una De la tarde Aquí en Tuyena 89.1 Esto ha sido Está vivo Con un invitado de lujo Como Paul Nada Muchísimas gracias Como siempre Robertita Juampi Chao amores Gracias a todos Gracias de semana Para esta mesa divina Paco Rodríguez Salsa en la operación técnica Gracias por estar Y operar todos los días De nuestra vida Bueno Lo tenemos a Martina Lomar Que supongo que verá El lunes O cuando quiera Cuando considere adecuado Para decirnos Qué fue lo que pasó Veo como una boca Que se mueve Pero no llega más Carla Sofía En la producción Flor Camerini En la producción Sol Y lo tenemos a Axel No te puedo mirar Porque estoy de espaldas Tengo un micrófono adelante Axel Conena El rey del streaming Y Luquitas Que está tomando mate Y haciendo los ejercicios Para hacer un poco De danza contemporánea Que va a ser ahora la tarde Va a festejar El Día del Niño Con Julián Huechi Y la danza contemporánea Bueno Soy Alfredo Oliveira Y buen fin de semana Para todos Hasta el lunes Chao 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 Gracias.